El próximo lunes 10 de septiembre va a cesar el silencio en el Colegio Público Ricardo Mallén de Calamocha, puesto que el nuevo curso comienza. Y por ello hemos invitado esta tarde a Calamocha Noticias a Ana Blasco, la directora de este Colegio Público, del Colegio Público de Calamocha. Buenas tardes Ana, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, bienvenida a Calamocha Noticias, un año más. Y gracias por acompañarnos. A vosotros. Bueno, me gustaría comenzar la entrevista hablando del número de alumnos y alumnas que esperamos este año en el Colegio Público Ricardo Mallén, puesto que en julio los inscritos eran un poquito menos a los alumnos del año anterior, ¿no? Sí. ¿Ha cambiado ese número? Sí, ha cambiado ese número, sí. Tenemos unos 10 alumnos menos que el curso pasado. Durante esta semana todavía están viniendo a matricularse y se están cambiando a otros centros porque, claro, esta primera semana es un poco de locura todavía de organización. Así que no sé qué os voy a contar, pero bueno. Y, claro, el número sí que ha cambiado en menos, pero el número de alumnos de 3 años, por ejemplo, también ha disminuido en 10 años respecto del año anterior. O sea que el resto de los cursos más o menos permanece igual. ¿Y de qué localidades provienen los alumnos del Colegio Público Ricardo Mallén, aparte de Calamocha? Bueno, pues provienen de muchísimas localidades. Seguimos teniendo las tres rutas de transporte. Pues una desde Torrelos Negros, Godos, Barrachina, Cutanda. La otra desde Ayueva. Ayueva, Bea, Ferreruela. Y la otra desde Bádenas, Villahermosa, Cucalón, Burbagena, Luco de Giloca y Calamocha. Vamos, que los niños y las niñas se hacen amigos de todos los pueblos, ¿no? Sí, sí, sí. Y háblame de los profesores. ¿Cuántos profesores tenéis? ¿Sois este año en el colegio? Pues mira, este año somos más profesores, pero porque hay una profesora que está un tercio de jornada, una profesora se pidió reducción, entonces hay otra un tercio, y luego nos han concedido media profesora más de audición y lenguaje. Entonces estamos 34. Y el trabajo que desempeñan los profesores, digamos que empieza mucho antes, ¿no? De lo que empiezan los niños, los alumnos en el colegio. Sí, sí, bastante antes. ¿Cuánto tiempo? Hay gente, bueno, y de hecho te lo dicen por la calle, ¿qué vas al colegio si no hay chicos? Bueno, pues todo lleva un trabajo de preparación, de programación, ahora los primeros 15 días son evaluaciones iniciales, dependiendo de las evaluaciones iniciales, de los resultados y los comunicados de los tutores del curso pasado, pues ya se establecen apoyos y unas directrices para todo el curso. Entonces hay mucho trabajo y en los despachos ya ni te digo. Claro, en dirección, ya en julio trabajabais, a finales de agosto volvéis, o sea que bastante antelación para septiembre para preparar todo. Sí, porque además tampoco se puede prever nada, es lo que te digo, ¿no? Pues ahora, ayer por ejemplo estábamos, como tenemos el sistema GIR, que es a nivel de Aragón, pues de repente salen de baja tres niños, o sea, viene a Monreal. De repente nos llaman, que vienen otros tres niños, o sea, entonces no puedes prever casi muchas cosas. Del comedor, pues exactamente igual. Ayer vinieron las becas, entonces claro, también tenemos alumnos becaos, que depende si estaban becaos o no, se quedaban a comer. Pues tienes ya que contar con el número de monitoras, encargar los menús, en fin, que lleva su lío, sí. Tienes que estar atento a todos los cambios, ¿no? Para ir moviendo y modificando la planificación. Sí. ¿Qué novedades tenemos este año en el colegio público? ¿Alguna a destacar que quieras hacerle llegar a todos los que nos vean? Pues el curso pasado, bueno, a final del curso pasado, o sea, Inspección se puso en contacto con nosotros para ver si queríamos formar parte de un proyecto de la Fundación Botín de Educación Responsable. El día 29, el último día de curso, nos fuimos otra compañera y yo a una reunión a Teruel. Lo van a poner, porque esto se ha puesto ya en diferentes comunidades autónomas, y lo van a poner en Aragón, en unos centros, pues piloto, ¿no? La inspectora, que le gusta mucho a Teruel, la verdad es que es una defensora de la provincia de Teruel, pues sabiendo el trabajo que estamos haciendo sobre educación, sobre emociones y demás, pues nos lo propuso y vamos a hacer cuatro centros en la provincia de Teruel que vamos a entrar en este proyecto. O sea, que lo recibís con alegría, ¿no? Sí, sí. Con ganas. Ahora tenemos que ir en septiembre una tarde entera y una mañana a formarnos, uno del equipo directivo y los coordinadores, y luego durante el curso hay formación online y te ofrecen un banco de recursos, bueno, impresionante, pues para trabajar las emociones, las emociones, la asertividad, bueno, que ha habido estudios ya previos, que trabajando estas cosas, pues los chicos hasta, bueno, mejoran bastante su rendimiento académico. Entonces es importante que se incluya, ¿no?, y también luego ver los resultados y si se ha hecho efectivo, exactamente. Sí, esto se va a implantar a tres años, entonces vamos a empezar paulatinamente y luego habrá un estudio de los resultados, si ha resultado beneficioso o no. Yo espero que sí. Los demás centros ha resultado, no va a ser el nuestro. También quería seguir hablando de novedades, porque, bueno, hace unos meses se implantó la jornada continua en el colegio. Sí, el curso ha pasado. Entonces me gustaría hablar un poco del balance, ¿no?, qué balance hacéis y la encuesta que hicisteis, cómo las familias reaccionaron, qué opinión tienen. Pues, a ver, las encuestas que pasamos, que iban dentro del programa y que venían desde la DGA, la verdad es que respondieron un 80 y pico por ciento de las familias y más de un 72 o 73 por ciento estaban muy a favor y muy a gusto con esta jornada. Recuérdame los horarios, para todos los que nos vean, de los horarios que cambió en ese caso la jornada continua. Sí, ahora te voy a contar ya los horarios de cara a este mes, bueno, hasta el mes de septiembre no, del 10 hasta el día 24 o hasta el día 23, que es domingo, me parece que es el día 24, bueno, dos semanas haremos jornada reducida de 9 y media a 1 y media, ¿vale? Y luego a partir del 24 hasta finales de mayo, de 9 y media a 2 y media. Y comedor de 2 y media a 4 y media. Luego a las extraescolares. Eso es. Sí, que está el colegio abierto pues hasta las 6 y media o las 7. Hay actividad durante todo el día prácticamente. Sí, sí, y madrugadores por supuesto, que lo oferta la Sociedad Cultural y Deportiva, desde las 8 menos cuarto hasta las 9 y media que empiezan las clases. Hay muchos niños que se unen a ese servicio, ¿no?, de madrugadores, de madrugadores, antes de las clases, que es positivo, ¿no?, para las familias, para facilitarles el hecho de dejar a los niños con unos tutores, ¿no?, con unos monitores. Con los monitores, claro, es que hay muchas familias que entrarán a trabajar antes, además no hay un horario de entrada establecido que los pueden dejar a lo largo de la mañana, si por ejemplo a las 9 no lo dejas a las 8 y media o a las 8, entonces va bien. Pero ahí son unos 50 chicos apuntados, hay muchos chicos, sí. En cuanto a la encuesta, también preguntasteis sobre las nuevas técnicas de aprendizaje, ¿no?, si no me equivoco. ¿Qué balance también hacéis de esas técnicas? Pues también contestaron afirmativamente, y este año es otra de las novedades, las nuevas metodologías nos vamos a meter, bueno, pues, directos con el trabajo con proyectos. En las primeras reuniones que se harán generales de padres, se les explicará cómo es el trabajo, porque, claro, difiere un poco al libro tradicional, de los ejercicios, de este tema, se va a trabajar los mismos contenidos curriculares, pero de otra manera diferente. Está relacionado con esos nuevos proyectos que se realizaron entonces, ¿no?, a lo largo del curso, como fue la integración social, etc., la Semana Matemática... Sí, eso los vamos a seguir haciendo, no, va a ser diferente. Otros proyectos distintos, ¿no? Sí, en lugar de llevar el libro tradicional, se va a trabajar por proyectos. Sí que vamos a seguir haciendo las jornadas interculturales, la Semana Literaria y la Semana Matemática. Que realmente la Semana Matemática, pues, es coger un tema, este año hemos elegido la medida, coger un tema del libro y trabajarlo, pues, de otra forma diferente. ¿Y estas nuevas técnicas, cómo crees que van a reaccionar en este curso académico las alumnas y los alumnos? ¿Crees que ese cambio les va a costar o...? No. Yo creo que la motivación, bueno, la motivación es totalmente diferente. Van a estar muy... yo creo que van a estar mucho más motivados. Además de estos proyectos que me comentabas, que han podido ver los espectadores en muchas noticias de la tele local, también se hacen otras cosas, como es, por ejemplo, traer la escuela de música al colegio, para que los niños conozcan los instrumentos que pueden aprender, ¿no? Sí, el año pasado sí que estuvieron. Sí. ¿Hay otro tipo de actividades que tenéis pensadas o que os gustaría volver a realizar, como es esta, para que los niños conozcan otro tipo de iniciativas, como es la escuela de música? El año pasado la verdad es que fue a propuesta de la sociedad cultural porque los chicos, bueno, pasaron todas las clases, no sé cuánta fue, una media hora por ahí, conociesen los diferentes instrumentos, pues viesen que se podían iniciar en ellos y se animaran a apuntarse a la escuela de música. Actividades extraescolares, pues vamos a proponer las que había y algunas más que nos han propuesto también la comarca. ¿Como por ejemplo? Gimnasia clínica, sí, sí, va a salir la semana que viene, o sea que sí, claro. ¿Por qué apostáis por esta nueva actividad? ¿Creéis que va a tener éxito entre los niños y las niñas? Esto es algo que no te puedo decir porque las actividades extraescolares, excepto el teatro, que por ejemplo sí que son muy fijos y hay un número elevado de niños que se apuntan al teatro, pues las demás actividades pues dependen, ¿sabes? Hay unos años que hay muchos en ajedrez, otros años en inglés, mejor cambian, entonces no lo sé. Cuando los veamos la próxima vez te digo. ¿Sabrías decirnos qué actividades extraescolares son las que más éxito tienen entre ellos? Pues conversación en inglés, por ejemplo, sí que hay bastantes chicos apuntados, teatro muchísimo, teatro ahí. Luego yoga, yoga y midfulness también hay algunos, tampoco hay muchos, pero bueno, es una actividad que realmente les gusta. Y luego los talleres que se van a realizar por la tarde, que también los estamos organizando. Bueno, te voy a adelantar porque estamos ahí en periodo de organización. Claro, ya cuando empece el curso pues ir ampliando la información y zanjándose más clara, más completa. Muy bien, antes hablábamos del servicio de madrugadores, también me gustaría hablar sobre el comedor escolar. ¿Las becas que se suelen dar cada año, este año han aumentado o todavía no sabes más o menos los números? Sí, 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 vinieron ayer, sí. Han aumentado un poquillo respecto del curso pasado y bueno, van aumentando polatinamente, a lo mejor en tres o cuatro. Este año tenemos 22 becados de comedor. Y los alumnos que se benefician de este servicio, que aprovechan para comer en el colegio, ¿son muchos cada año que se quedan a comer? Pues a ver, desde que se implantó la jornada continua, pues la verdad es que el número de comensales bajó, porque bajaron unos 40 o 50 alumnos. Yo también lo veo positivo porque pueden ir a comer con las familias y compartir el tiempo con ellos. Quiero decir que tampoco es un aspecto que sea negativo, pero respecto del año pasado han aumentado un poco. Habrá unos 110, una cosa así. O sea, que está bien también para el comedor. Claro. Sí. Antes de la entrevista también hablábamos de las reformas, ¿no? De las obras que se están haciendo en el colegio. ¿Qué se está mejorando? ¿Dónde se están realizando estas obras? Pues mira, en el recreo infantil se han encementado dos zonas. Queríamos encementar porque del dinero que se hizo la obra, la ampliación, había sobrado un poco. Entonces se puso en contacto el arquitecto de la dirección provincial con nosotros. Dijo que hiciéramos algo con ese dinero. Entonces algo encementamos. Y luego de parte del ayuntamiento, que también habían adjudicado 8.000 euros para arreglo de coles. No sé si tengo que hablar todavía, a ver si ha quedado algo o no. No creo que mucho porque ya sabes que estas cosas sube dinero. Pues se están retejando determinadas zonas que estaban, sobre todo la de las entradas, que estaban bastante mal. Entonces las están retejando. Y luego también se ha hecho una rampa para infantil. Para la salida infantil han hecho una rampa. Y no sé si llegara algo más. Pues también habíamos pedido que nos cambiasen o nos mejorasen algún baño. Que no fuesen a la vez, pero bueno, poco a poco. Porque ya llevan pues 40 y pico años desde que está el colegio. Y dejan ya un poco que desear. Es una necesidad, ¿no? Sí, una necesidad. Lo ves como una necesidad desde el centro. Sí, sí, capricho no, necesidad más bien. Es importante que cada año se vayan renovando, como comentas ahora, por ejemplo, con esta situación de los baños. Que se vayan cambiando las instalaciones de un colegio. Porque es un lugar donde, bueno, un servicio público donde los niños van a estar muchas horas durante todo el año. Sí, 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 claro. Luego, por ejemplo, hay otras mejoras que las vamos haciendo nosotros. Pues pintar la subida de las escaleras, por ejemplo, lo hicimos nosotros. O adornar las escaleras que pusimos también con las tablas de multiplicar. En los baños de infantil también hicimos, hay unos dibujos, también los hicimos nosotros. En fin, queremos pintar también las puertas de colores. Si tenemos algún día tiempo, pues lo vamos a hacer. O sea, son cosas que se van haciendo, sí, que le van a dar un poquito de color y de alegría al cole también. Un toque, ¿no? Sí, un toque. Más personal. Y los niños se involucran en alguna de estas actividades a la hora de decorar, por ejemplo, el centro. Ya no tanto a la hora de pintar, pero a la hora de hacer murales. Sí, eso sí, sí, sí. Eso sí que se implica, sí. Bueno, me comentabas que el año pasado teníais un auxiliar de conversación en lengua extranjera. ¿Este año este servicio ya no lo vais a poder disfrutar? No. Llegó ayer una comunicación que este año nos quedábamos sin... que no había llegado. Luego, ¿sabes? Lo que pasa es que estas placeras ofertan, y depende del número de personas que vienen, pues las distribuían a los centros y nos dan unas puntuaciones que tampoco estábamos muy abajo, estábamos los quintos o los sextos, pero claro, si un año has tenido, suelen pasar al centro que no ha disfrutado ese año a otro centro, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues este año no nos llega, ¿qué vamos a hacer? ¿Os gustaría repetir? ¿Fue algo positivo para los alumnos y las alumnas? Sí, la verdad es que es muy positivo. Luego la chica esta estuvo muy implicada. El problema que tuvo que por causas, por motivos personales, pues en enero se tuvo que ir a su país, claro. Bueno, la de Estados Unidos, no es igual que si te vas a Londres, que el viaje es más cómodo, ¿no? Pero ella dijo que ya no renunció, ya no volvía. Así que nos quedamos a mitad del curso de disfrute. Vaya, pero aún así los alumnos... Sí, sí, muy bien, muy bien. ...lo aprovecharon, ¿no? Sí. Esta mañana, además, leíamos en el periódico que Teruel contaba, pues con el 50% de los colegios de Aragón, con seis alumnos o menos. Entonces me gustaría preguntarte, como directora de un colegio público, por qué crees que es importante, ¿no? Que se mantenga este tipo de colegios en zonas rurales, porque hay que mantener ese colegio público para que los seis niños o menos tengan en su propio pueblo un colegio, una enseñanza fija. A ver, yo creo que cuando... Vamos a ver, yo ahí soy... Bueno, tengo diferentes opiniones, ¿no? Cuando en un pueblo hay una escuela y los chicos son del pueblo, yo creo que hay que mantenerla, porque una vez que se cierra la escuela, pues como si cierras el bar, pues ya el pueblo como que muere un poquillo, ¿no? Sí que también el forzar una situación para mantener una escuela abierta, pues yo la verdad es que tampoco lo veo productivo, porque hay veces que a los pueblos se les ofrecen el bar o la casa rural, y a lo mejor a mitad de año, pues se van, ¿no? Porque no les vincula nada. Y claro, tenemos una realidad. Aquí para el verano los pueblos están muy bien, pero luego métete en el mes de diciembre, métete en el mes de noviembre. Si uno no es de allí y está a gusto en el pueblo, pues yo qué sé. Entonces yo lo veo por un lado y por otro. Que la atención sí que es cierto que es más individualizada cuando estás en una escuela, pues con tres, cuatro alumnos. De la socialización, pues ya no hablamos tampoco. Quiero decir que todo tiene sus precios, y yo he estado trabajando en unitarias, que he estado trabajando muchísimos años antes de venir aquí. Entonces yo veo la situación esa. El forzar el mantenimiento de una escuela, pues no lo veo productivo. Pero si son del pueblo, si hay gente del pueblo que quiere mantenerse, pues adelante. En ese caso hay que hacerlo. Sí, 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 por supuesto, sí. En ese sentido, ¿qué futuro le depara, desde tu punto de vista, a este tipo de colegios? O incluso, ya no cala mocha porque es más grande, pero con un poquito más de alumnos en zonas rurales y tienen una enseñanza más especializada, como comentas. ¿Qué futuro crees que...? Pues no lo sé. Realmente, mira alrededor los pueblos que tenemos y el futuro que ves en ellos. O se hace un plan de para que la gente vuelva al pueblo. No sé. Es complicado porque una vez que te vas y si no hay trabajo es difícil que la gente vuelva. No sé. Todo lo... Esto ya es todo más en política que... Lo veremos, ¿no? Sí, sí. Bueno, y de hecho, fíjate si bajan de pueblos. Y hay de pueblos que bajan seis alumnos. Claro. Te quiero decir que podría haber escuela, pero los padres tampoco te creas que quieren. En determinados pueblos que yo creo que si les dijera, vamos a abrir la escuela ahora, yo no sé si querrían, ¿eh? O sea, te estoy hablando, quiero decir, que tampoco los aseguro. Estoy hablando por mí misma. Sí, a lo mejor de alumnos, ¿no? De este colegio que si les dieras la opción en su propio pueblo no preferirían el de aquí. Sí, a lo mejor, claro. Bueno, me gustaría hablar de otro tema que es una realidad que viven en muchos colegios y es el bullying, ¿no? Entonces, si desde el colegio lleváis algún tipo de medida o de información a los alumnos, porque es una realidad que vemos en muchas ocasiones, ¿no? Y sobre todo los medios de comunicación nos hacen llegar este tipo de casos. No es el caso de Calamucha, pero ¿hay algún tipo de prevención en ese sentido en el colegio? A ver, bueno, la verdad es que desde dirección provincial y desde todos los ámbitos, ¿no?, pues está muy sensibilizado con este tema. Y de hecho, este año, en las instituciones de principio de curso, ha venido la figura, bueno, tenemos que poner la figura del coordinador y tenemos que hacer un plan de igualdad y de convivencia, pues para evitar todas estas cosas. Por la discriminación de sexos, bullying, el acoso escolar, bueno, en fin. Y sí que es cierto, desde que, bueno, el año pasado ya siempre se ha trabajado, ¿no?, porque estás enseguida que los ves, que tampoco realmente aquí ha habido casos así muy extremos, por lo menos en lo que es el centro. Y eso, el año pasado, con lo del proyecto de tiempos escolares, empezamos ya a trabajar las emociones y la convivencia. Claro, ya de esos proyectos... Y entonces ya, sí, empezamos a ver por ahí, por la autoestima, la empatía. Y por eso, claro, se nos ofreció también el proyecto de esta educación responsable, o sea, que vamos a ir todavía más allá. Y luego ya el plan este de igualdad, bueno, bueno. Ya se va a concienciar, ¿no?, desde bien pequeños a los alumnos. A ver, yo qué sé, lo que intenta siempre, pues es que sean buenas personas, que sean responsables, concienciarlos. Luego ya, es complicado, pero desde luego, por nuestra parte, el profesorado, bueno, pues hace todo lo posible, la verdad. Claro, porque el trabajo en casa también es muy importante, de cara a que los padres, pues también introduzcan, ¿no?, esos valores que enseñáis en los colegios públicos. Sí, sí, claro. A ver, en el colegio están cinco o seis horas, siete si quieres, contando las extraescolares, pero en casa están mucho más tiempo. Entonces, es importante que haya una continuidad de labor del colegio y en casa, o sea, que vayamos de la mano, ¿no? Eso es, a la par. Exacto, si vamos tirando uno por cada lado, mal. Otras de las realidades que te quería comentar es, por ejemplo, los centros bilingües. Es algo que cada vez, pues está más de moda, se podría decir, que los centros se van uniendo, pues a ese cambio. Desde aquí de Calamocha, como directora, por ejemplo, pues te han comentado padres que quieren, o se ha planteado en algún momento, o en un futuro, no sé si es el caso. Pues algún padre sí que lo ha comentado, tampoco mucho, pero yo creo que el futuro va hacia ahí. Sí, lo que pasa es que para hacer un centro bilingüe también hace falta una serie de requisitos de profesorado, con unas titulaciones. Ahora, por ejemplo, en Monreal, que han hecho lo del BRIT, estos los nombran, o sea, nombran los centros ellos. Tú no te puedes acoger. Entonces, yo creo que poco a poco esto se irá implantando en todos los centros. Es que quizá en un futuro sí que Calamocha se convierta en un centro bilingüe, ¿no? Entonces. Sí, yo creo que sí. Todo es adaptarse, ¿no?, a los cambios. Sí. Tanto profesores como administración como alumnos. Sí, claro. A ver, el mundo está en marcha, no podemos quedarnos parados, si nos quedamos parados. Porque además es muy positivo de cara a que los alumnos se vayan haciendo todavía más con un idioma extranjero, como es el inglés, ¿no?, o francés, según el caso. Este año también vamos a incidir mucho en las TIC, en las competencias informacionales y digitales también, en los alumnos. Bueno, los alumnos son nativos digitales ya, ¿no?, pero... No te creas, ¿eh?, en eso yo difiero un poco. Sí. Sí. ¿Hay ciertas habilidades que todavía las tienes sin desarrollar? Sí. En el sentido, ¿cómo sabes más o menos qué actividades? El año pasado estuve haciendo un taller de informática y me sorprendí muchísimo. Porque coger el móvil, mandar mensajes, YouTube, no sé qué, pero luego realmente, pues a lo mejor para hacer un vídeo, para manejar información, para hacer esquemas, no sé, les falta un poco. O sea, de cara a un nivel más académico quizá es a lo que te refieres. Sí, sí, sí. Les falta cierta habilidad, ¿no?, con la informática, con las nuevas tecnologías. O a la hora de buscar la seguridad a la hora de bajar archivos. Quizá les falte información, ¿no?, en ese caso. Sí, que yo creo que también es importante porque hay cosas en, lo que sé, en Facebook o en las redes sociales que no puedes, tú no puedes poner porque estás, saben de ti, o sea, saben de ti toda la información que necesitan, pues para o entrar en tu casa o, entonces yo creo que eso es importante también educarlos en ese sentido. Sí, porque muchas veces desconocen los peligros, entonces ya desde el colegio es importante, ¿no?, informarles sobre los peligros. Igual a la hora de subir cosas que a la hora de bajarte archivos, por ejemplo. Me gustaría aprovechar para, si quieres, hablar de algún consejo a las familias que nos estén viendo de cara a preparar este comienzo de curso, ¿no?, esta vuelta al cole, sea algo destacable, no sé. Bueno, pues no sé, yo lo único que quería destacar a lo mejor, pues que vamos a empezar unas nuevas metodologías, que confíen en el profesorado, que somos los profesionales, que estamos trabajando muchísimo porque los chicos aprendan, porque se eduquen y que, bueno, que si tienen algún problema que de verdad que contacten con el tutor o con nosotros, que estamos siempre dispuestos a atenderlos y abiertos a cualquier sugerencia, siempre constructiva, por supuesto. Pues muchas gracias, Ana, por estos consejos y, sobre todo, por acompañarnos en esta tarde de hoy en Cala, muchas noticias. Bueno, a vosotros también. Esperamos que vaya el lunes muy bien, el comienzo de curso, y todo el año académico, por supuesto, tanto en dirección, como profesorado, como, por supuesto, a los alumnos. Pues sí. Muchas gracias, Ana. Vale, a ti. Gracias.